Gracias, diputada presidenta. De conformidad con el artículo 148 bis, me permito someter a votación y a su consideración de esta situación de obvia y urgente. Como ustedes saben, esta iniciativa ya tiene un par de semanas que la presentamos. No estamos igual parados que hace unos días, donde sabemos que ya el ayuntamiento ha tomado ciertas cartas en el asunto. El Cabildo, por primera vez, entiendo, citó a un secretario estatal a que hable y dé la situación del tema. Nosotros queremos sumarnos a que este Poder Legislativo pueda votar y pueda exigirle al secretario de Obras Públicas, a la Secretaría de Finanzas, qué fue lo que pasó. Por eso, ¿quién es el responsable de haber talado estos árboles? ¿Quién fue la empresa o cuáles son las empresas subcontratadas que hicieron esto? Lo único que queremos es que no sea una situación que pase, como muchas situaciones han pasado en bastantes obras públicas ya en el Estado y que se sepa que vamos a estar muy pendientes de ello. Hace un par de meses, aprovecho para recordar de una iniciativa que presentamos con el Colegio de Ingenieros, para que hayan peritos responsables de obra, precisamente verificando y evitando este tipo de actos. Así que solicito, someto a consideración, compañeros diputados. Reitero, esto lo presentamos hace ya algunas semanas, pero creo que todavía estamos a tiempo para sumarnos a un trabajo que ya el Cabildo inició. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.